El mundo está contaminado y no sabemos lo que hacer Si nosotros colaboramos puede que nos salga bien Mundo, perdóname por tirar tanto papel Si nosotros colaboramos puede que nos salga bien En Casa Reciclando Nosotros colaboramos En Casa Reciclando Ayúdanos a que ese poco de cada persona no se convierta mucho